Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Y dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Me deja ya de empacar, si contigo no me llevarás No ves, mi vida acabará No sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota ya sé, no hay nada que hacer No sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Y cómo he de decir adiós si de mi lado ella te robó? En nubes, mi vida se acabó Y sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Debía haberte amado más y tal vez tendrías un lugar Pero no, ella ganó Cada vez tendría un lugar Por un lugar Estoy aquí Yo